Esta noche en Medina del Campo va a vivir una noche de miedo, una nueva edición de la Survival Zombie. Estamos con el responsable de que todo esto salga adelante. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque me imagino que para vosotros un poco también de nerviosismo, ¿no? Por saber qué puede pasar, porque lo que aquí esta noche va a haber va a ser grande, ¿no? Desde luego va a ser grande, es un año más que estamos aquí en Medina del Campo. Y, hombre, siempre hay cierto nerviosismo antes de cada evento, de que todo lo que has planeado salga perfecto, de que no haya ninguna posible alteración en todo el esquema de juego que se ha preparado. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta, la gente está muy entusiasmada y eso siempre hace que sea una noche única. Bueno, tú piensas ahora mismo que hay muchos espectadores que no saben de qué va todo esto. Cuéntanos, porque, por ejemplo, aquí tenemos... ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver, te cuento. En esta ocasión, para la feria que montan aquí de Mitomanías, nos pidieron un stand con maquillajes de cine, de Star Wars, de novelas gráficas. Tenemos por detrás una Deadpool y hemos tenido también de manga y anime que tenemos mañana y demás. Y luego está el tema de la Survival Zombie. La Survival Zombie vendría a ser como cuando uno juega un videojuego o ve una película de terror, que la ve cómodamente sentado en el sofá de su casa, pero en esta ocasión la vive. De acuerdo, cada persona, cada jugador es el protagonista de su propia película, de su propio videojuego de terror, de temática zombie. Son seis horas durante las cuales tienen que sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino completar una historia, un guión que se hace específico para cada partida. Y, evidentemente, intentando que en el camino no te pille ningún zombie. ¿Hay algún límite mínimo de edad para poder participar y máximo? Máximo no. Y mínimo realmente tampoco, porque por debajo de los 18 años es necesaria una autorización paterna. Pero por debajo de los 14 es necesario un tutor legal, ya sea un familiar, un padre, una madre, que se haga responsable del jugador menor de 14 años. Que es decir, juega también y si uno cae, cae el otro. De manera que siempre esté bajo la vigilancia de un adulto. Que, ya digo, por lo general no solemos tener jugadores de menos de 10 años, pero en alguna ocasión tenemos un niño que se acaba convirtiendo en zombie, una niña zombie con 6 años, que corre más que ninguno y que da más miedo que ninguno. O sea que realmente no tenemos un límite, ni por arriba ni por abajo, porque de hecho fomentamos que sea un ocio familiar. ¿Y quién gana? ¿Gana alguien esta prueba? A ver, sí que existen ganadores al final de cada prueba, pero en este tipo de eventos lo que se busca no es que ganes, es que buscas tu propia película, tu propio videojuego, tu propia experiencia, que durante dos meses tengas anécdotas para contar y relatar hasta que la gente se aburra de ti. Y sí que es cierto que el primero que sobrevive y completa la historia tiene un premio que nunca se dice y en ocasiones ni siquiera hay premio, porque de repente un guionista se saca de la manga que en la escena final todo el mundo muere, con lo cual, ¡ah!, se siente. Es un poco para no incentivar el ir a por un premio, porque el premio es la propia experiencia. Vemos que los actores, bueno, faltan tres horas para que comience, ya están todos prácticamente, se están ya caracterizando, ¿no? Requiere para ellos un esfuerzo grande también. Claro, a ver, es un trabajo muy divertido, pero a la vez muy exigente. Tenemos que ponernos a caracterizar a toda la gente, porque luego hay muchos jugadores que empiezan directamente de zombies, porque les gusta ser ellos los que hacen correr a los demás. ¿Qué pasa? Que esto sí implica una cantidad de tiempo importante, pero vamos, habéis visto unos cuantos zombies maquillados, pero todavía nos quedan unos cuantos para sacar del tintero. Bueno, pues todo, repito, todo preparado, la noche, la temperatura agradable para participar, ¿verdad? Maravillosa, la verdad es que creo que vamos a tener una mínima que es de 20 grados o algo así, que claro, para un zombie que está corriendo, pues es algo maravilloso, no se puede pedir más. Estaba comentando con alguno de los compañeros, digo, hay personas que vienen desde Ávila, desde Madrid, de otras ciudades para participar, bueno, eso supone para Medina un ingreso importante económicamente, porque muchos de ellos nos comentaban que van a Pernostal, van a dormir en Medina, ¿no? Claro, muchas veces ocurre que jugadores que acaban cogiendo bici, o por así decirlo, por estas actividades, acaban viniendo aquí desde todos los rincones de España, incluso de fuera, y de hecho tenemos jugadores que vienen a todas las ediciones, que se sacan un bono para todas las ediciones del año, y que todas las semanas les ves, da igual el punto de España en el que estés. Bueno, pues muchísimas gracias, y que salga todo perfecto. Bueno, gracias. Pues estamos con Miriam, que en este instante está terminando de maquillar, ¿se puede llamar Miriam? Buenas tardes. Maquillar, estamos maquillando a nuestra maravillosa modelo, que nos lleva aguantando ya cuatro horas, y nada, estamos ya a punto de terminarla, dando los últimos detalles, y ya para que todo el mundo la pueda ver. Ya veis, cuatro horas trabajando, ¿no? Cuatro horas maquillándola, sí. Y veo que estás utilizando un pincel, y veo que compresores, porque también la pintura, ¿cómo, cuéntanos un poco? Exactamente, utilizamos aerógrafos, es pintura un poquito más líquida, y lo que hace, nos facilita mucho trabajar en zonas grandes. ¿Esto se va creando sobre la marcha, porque veo que estáis ahora en unos detalles, unos retoques, o ya tenéis el amiento de lo que vais a hacer? Esto lo tenemos pensado desde, estamos trabajando desde hace ya unas semanas en ello, hacer bocetos, no se puede quedar nada a la imaginación, porque entonces tardaríamos el doble o el triple de tiempo. Tenemos que dejar todo bien perfilado, pues eso, como he dicho, con bocetos, y luego algunas cosas, algunos detalles sí que van sobre la marcha, pero muy, muy pocos. Vamos a ver, porque aquí, la modelo, está prácticamente con una... Esta es un tanga, es una braguita, y pintamos sobre, de color carne, pintamos sobre eso. O sea, está pintado lo que es la carne, ¿no? Exactamente, sí, está pintado todo. Tenemos, por ejemplo, que tiene como las cartucheras, el cinto, todo eso... Exactamente, hemos hecho los detalles, todos los detalles, para que parezca que está en relieve, y nada, aquí seguimos trabajando. ¿Es habitual este tipo de pintura o no? ¿Se suele realizar muchas veces o no? Se suele realizar bastante, nosotros estamos ahora, pues, investigando un poco, pero sí que en el equipo tenemos gente que ya ha trabajado con ello, y ya estamos intentando, pues, que la empresa se conozca más también por estas cosas. Oye, ¿y después para quitar la pintura? Bueno, nada, es como cualquier maquillaje normal, desmaquillante, agua y jabón, frotar, esponja, y sale muy bien. Son cuatro horas para pintar, y para desmaquillar, ¿cuánto tiempo? También, unas pocas también, pero bueno, mucho menos. No sé si podemos hablar... Hola, cuéntanos un poco, ¿cuáles estás cuatro horas paradas llevas? Sí, cuatro horitas aquí, pero bueno, se hace bastante a menos las maquilladoras, la verdad, que un encanto, muy profesionales y, bueno, idioteces también alguna cae. ¿Y qué te parece a la gente que pasa y te está viendo? ¿Qué te parece? Hombre, son curiosos, ¿no?, como todo el mundo. Es chocante también ver a una modelo semi-desnuda aquí en mitad de la calle, que, bueno, la verdad que la falta de vergüenza ha ido bastante. ¿Te doy cuenta? Cuatro horas para pintarte y después un ratito para desmaquillar, ¿no? ¿Eso va a ser lo peor o no? Nada, tampoco tanto, una duchita caliente, un poco de esponja y esto sale solo. ¿Estás acostumbrada ya? Un poquito acostumbrada, sí. A vosotras. 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 Bueno, pues faltan tres horas para que todo esto comience. Y ya estamos con los primeros protagonistas que ya están preparados para la ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco. Porque fíjate, faltan tres horas para que empiece, más. Luego todo lo que es el espectáculo, muchas horas para estar ya como estás tú ya preparado, ¿no? Bueno, la verdad es que somos muchos. y si no empezamos pronto no da tiempo a tener todo listo para la hora de empezar, entonces sí, bueno, es lo que hacemos cada fin de semana, así que es costumbre ya. Ya estás acostumbrado, si esto es un poco como una película que va saliendo, ya está el guión en la cabeza y va saliendo sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, uno se va preparando para meterse un poco en el papel. Estoy viendo de los cuatro que estés aquí, por ejemplo, que tú eres el que más maquillado estás. ¿Cuánto tiempo han tardado en prepararte? Pues igual una hora y ya dos cuartos de hora, fácil. ¿Estás cómodo con ello ahí o no? Sí, a ver, al principio es un poco raro, pero te vas haciendo a ello. Bueno, y por ejemplo, la gente que está por aquí, cuando os ve a ti, que te dicen que te ven ahí con el jab preparado, ¿qué está con eso? Normalmente les empieza a dar como mucho miedo, es como si se pensaran que eres un zombi de verdad, pero el maquillaje es tan realista, es que ves algunas cosas que son tan increíbles, pues que al final la gente se sorprende de verdad. ¿Ya luego ya con ganas de que te lo quiten o ya te da igual estar así dos días con ello? Yo he estado más de un día así aprovechado y me he ido luego a otros sitios aprovechando el dos por uno. Además, yo como estoy calvo, o sea, es como parte, como si tuviera pelo, me imagino que es pelo así y me siento feliz un rato. Oye, y la gente que en este caso Medina del Campo, que ven por la calle ahora mismo, que no participan en lo que es el sobreval, ¿qué os dicen? ¿Se quedan un poco extrañados? Sí, a ver, hay de todo, hay gente que le da miedo, pero hay gente que al revés, les gusta mucho el ambiente y se acercan, ¡ay, cómo mola! O asusta esta, o asusta este, aunque no participen. O sea, les invitamos a todos realmente que vivan la experiencia. ¿El papel fundamental vuestro es meter miedo o no? Más que meter miedo es meter tensión. Más bien lo que es durante toda la noche que lleven los jugadores una tensión en el cuerpo de por dónde viene, hay, no hay. Entonces, no es meter miedo, es más bien el notar la tensión de como si realmente tú estuvieras en esa película. ¿Se ha pasado alguna vez algo raro que se pueda contar o no? Porque son muchas semanas, muchas semanas. ¿Alguna anécdota que podré contar o no? Pues no se me ocurre ninguna, la verdad. Hombre, sí, a ver, por ejemplo, cuando estamos cerca de nuestros domicilios, pues no quitarte el maquillaje y ya llegas casi directamente a la ducha y que te pare la Guardia Civil o la Policía Nacional. ¿Qué os dice? Hombre, de primera se te acojonan, pero le dices a la gente, no, mire, vengo de un evento, soy actor y le tranquilizas. O sea, tú tienes la braga identificativa y se tranquilizan. Pero claro, de primera es ver a una persona ensangrentada. Lo primero, pues eso, ¿qué ha pasado aquí? Me imagino de verdad la cara de los agentes. Bueno, pues que disfrutéis esta noche, ¿eh? Sí, vosotros. Bueno, hay aquí un montón de gente con ganas de pasárselo bien. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿preparado para disfrutar esta noche o no? Desde luego, a pasarlo de muerte. ¿Es la primera que vas a participar o más de veces? Ya es la quinta. ¿Y qué tal? ¿Cada vez mejor o no? Sí, pues se va cogiendo experiencia poco a poco. ¿Venís los cuatro juntos? Sí. ¿De dónde venís? De Valladolid. Yo de Ávila. Yo de Valladolid. ¿Y me parece la pena venir aquí a pasar una noche? Sí. Está claro. ¿Ven de la quinta vez? ¿Tú también? No, aquí no he estado, pero es la cuarta vez que voy, que participo. ¿Qué tiene esto que tanto gusta? Porque me estás contando que ya es la quinta vez, la cuarta vez. ¿Qué tiene esto? A ver. No sé, pero engancha, desde luego. No sé decirte. Juega. Venga, que lo paséis bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, hay una fila enorme de gente que se lo quiere pasar bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Desde dónde vienes a Medina? Desde Madrid. ¿Desde Madrid para participar de la suba igual, entonces? Sí, sí, sí. Ahí estamos. ¿La primera vez o no? Es la primera vez, sí. ¿Crees que te vas a encontrar siendo la primera vez? A ver. Pues todavía no lo sé. Ahora he estado empezando a leerme esto y solo vengo por una recomendación de unos amigos y no sabía mucho más. Tus amigos se lo han pasado bien y han dicho, hay que ir allí, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, sí. ¿Venímos dos desde Madrid o no? Madrid. ¿La primera vez o no? Sí, la primera vez. Bueno, ¿y qué te han dicho? A ver, ¿qué te han dicho para que vengas aquí? Pues que vamos a correr mucho y que vamos a pasar miedo. Imagino que gente que viene desde Madrid, por ejemplo, esto termina a las 5 de la mañana. ¿Qué, pernocteis en Medina o ya o ves directamente a Madrid? Tenemos unos amigos que viven aquí. Fueron ellos quienes nos dijeron que merecía la pena venir y a ver qué tal. Bueno, pues nada, qué nerviosos, la verdad. Los nervios se pasan enseguida. Que lo paséis bien, ¿eh? Gracias. Bueno, pues lo que es la fila, estamos viendo a muchísima gente de fuera de Medina, del campo, que viene aquí a disfrutar. Pero también vemos gente de Medina. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es tu primera vez o no? Es la segunda vez. El año pasado participamos, pero participamos como supervivientes y este año venimos como zombies. Bueno, ¿qué esperas encontrarte esta vez? ¿Ya que tienes experiencia un poco? Pues no lo sé. Como va a ser la primera vez que me van a caracterizar, no te sé decir. Y como cada año es distinto, tampoco sé lo que me voy a encontrar. ¿Qué te parece este evento para Medina del campo? Todos los años que lo tenemos aquí en Medina, ¿qué te parece? A mí me parece una manera de hacer participar a la gente de Medina y gente de fuera bastante atractiva. Es una gincana nocturna donde puede participar todo el mundo. Vemos gente de Medina del campo, gente de Madrid. Hemos hablado de Ávila, que viene a Medina y como acaba a las 5 de la mañana, pues se van a quedar a dormir. Eso genera para Medina del campo una economía importante, ¿no? Gente que come, que duerme, que cena, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Es todo lo que son, toda la noche y ya al día siguiente. Te tienes que quedar por lo menos a dormir y descansar para luego el viaje. Bueno, pues que te lo pases bien, Cristina. Muchas gracias, Javier. Pues nos marchamos a la Plaza Mayor de Medina porque en menos de dos horas, a las 11 de la noche, comienza una nueva edición de la Survival Zombie. Gracias, Javier. ¡Suscríbete al canal! Para que no haya ninguna duda, aunque me deje la voz, que me la dejo por vosotros y lo que haga falta. Vale. En primer lugar, bienvenidos. Sabéis, algunos de vosotros ya habéis jugado alguna edición, algunos venís de nuevas. ¡Jajá! Vale. Os voy a contar una serie de normas de seguridad básicas y después vais a ver una escena inicial que os introducirá en la historia de esta noche. Es muy importante que la veáis hasta el final. La gente se ríe. Con algo lo digo. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que según yo me bajo del escenario y hace... ¡Silencio! Un poquito de silencio, por favor. Entonces, quedaos. Entonces, quedaos. ¿Tenéis unos compañeros muy especiales entre el público esta noche? ¿Ya entenderéis por qué? Vale. Continúo. Lo dicho. No corráis hasta que sea el momento de correr. Muy importante. En la escena inicial no muere nadie. ¿Qué significa esto? Que pase lo que pase con esos compañeros tan especiales que tenéis hoy, no morís en la escena inicial. ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! Vale. Vamos con una serie de normas básicas de cada edición. ¿Sabéis que vosotros, como jugadores vivos, habéis recibido un pañuelo de color? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué ocurre cuando un zombie de pañuelo amarillo siempre... os quita el pañuelo, tendréis que ir a check-in, a no ser que tengáis un vial, y os darán un pañuelo de color... ¡Rofo! ¡Perfecto! Mira, vamos a hacer una cosa... Los de organización, ¿me entienden ya lo que somos? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! A ellos se lo vienen, a ellos salgan. ¡A dónde ha llegado el campillo! Vale, os sigo contando. ¡Silencio! Un poquito de silencio, por favor. ¡Silencio! Vale, os sigo contando. Esos señores que han ido por ahí ametrallando y pegándole a los zombies son actores. Están vivos. Y los zombies, no. Parece muy evidente, ¿verdad? Vale. También tenéis, además hoy tenéis muchos, gente con pañuelo azul. El pañuelo azul corresponde a prensa. Tenéis un montón de fotógrafos hoy, solo para vosotros. ¿Habéis ido? ¡Sí! Aquí, por favor. ¡Sí! ¡Hace un hueco! 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 Permiso. Gracias. Vale. ¡Continúo! ¡Sí! ¡Continúo! ¡Vale! También hay otro color de pañuelo, que es el pañuelo rosa. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? Esos son los jugadores de bono, de bono anual. Esos vienen a todas las partidas y cuando les cazan, pueden ser zombies corredores. ¡Eh! ¡Y esos son peores! ¡Eh! ¡Vale! Cosas que no se pueden hacer en Survival Zombie. No se puede beber. Ni consumir ningún tipo de sustancia ilegal. ¿De acuerdo? Es expulsión automática del juego. Tampoco se pueden conducir vehículos. No me valen coches, no me valen motos, no me valen patinetes, no me valen elefantes, no me valen la tía de tu prima. ¡No! ¡Tapaco! ¿Vale? Importante. Mucho cuidado en todo momento con lo que es el mobiliario urbano. Medina del Campo se ha portado maravillosamente con nosotros todos estos años. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar respetar. Una puerta cerrada no se abre. Un muro no se escala. ¡No saltamos al río! ¡Sí, sí! ¡Reíros, reíros! ¡Reíros! ¡No se salta al río! ¡No se salta al río! ¡No se salta! ¡Vale! Chicos, lo más importante de esta noche. Tenéis que meteros en vuestro papel de superviviente. Tenéis que ser el mejor superviviente, el más épico. El protagonista de vuestra propia película, de vuestro propio videojuego. Que digáis, aquella noche, aquella noche fue mi noche. La mía, la de nadie más. ¿De acuerdo? Tenéis que ser épicos. Quiero que desde Madrid se oiga decir, ¡Wow! Aquel fue mejor que cualquier héroe de película. Esos tenéis que ser vosotros, ¿de acuerdo? Porque cuanto más os metáis en la historia, más lo vais a disfrutar. ¿De acuerdo? Vale. Un último aviso. ¡No salgáis corriendo! Por favor, hasta que toque. Y lo vais a saber. Pero hasta entonces, no. Ante la duda, os quedáis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y... ¡Barranco! 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 Un aviso más. Vuestra seguridad real va antes que la seguridad en el juego. ¿Qué significa esto? Un peligro del juego no es importante frente a un peligro real. Si por esa calle viene un coche y me va a atropellar y detrás de mí viene un combi, ¿qué elijo? ¡Barranco! Se elige... Se elige el combi. ¿Vale? Vale. Chicos, no os doy a tabarrar más. Un último consejo. Todo eso que está ahí entre vosotros también son personas. Cuidado con ellos, ¿vale? Sí. Que están muertos, que no se levantan. No pasa nada, pero cuidado. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí. Chicos, os dejo con la escena inicial. ¡Disfrutad! ¡Muchas gracias! Los que nos hemos robado muchas veces, lo sentimos. Esta noche ha llegado a su fin. Se acabaron esas noches de hambre y de penurias. Porque hemos encontrado una solución. ¿Os acordáis, si hacéis memoria, que este país fue grande, fue la cabeza del mundo? Sí. ¿Os acordáis? Sí. En cierta época, hace muchos siglos. ¡Pues lo vamos a traer de vuelta! ¡Subirlo! ¡Arriba, Juan! Esta persona pertenecía a un culto extraño, dice que puede traer a la vida a los muertos. A cambio de permanecer vivo, vas a ayudarnos, ¿verdad? No lo he escuchado. ¿Cómo? Sí. ¡Pues hazlo! ¡Vamos! ¡Os ayudaré! Bien. No esperáis menos del rarito. No esperáis menos del rarito. Para traer a la vida a una reina de naciones, hace falta un sacrificio de vida, sangre y carne. Entre todos los que habéis acudido, hay descendientes de la mismísima reina, aunque ellos mismos no saben que tienen su sangre corriendo por sus penas. ¡Traedlos! ¡Buscad entre ellos! ¡Buscad entre ellos! ¡Y traedlos aquí! ¡Vaya! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Madre de la estirpe, tu sacrificio llamará al alma de tu ancestro! ¡Madre de la estirpe, tu sacrificio, eso inflará la vida en el cuerpo! ¡Madre de la estirpe! ¡Madre de la estirpe! ¡Su sacrificio vinculará su alma al invocador! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Pues tenían hambre, ¿eh? ¡No te hagas eso así! ¡Ay, pero que no puedo! ¡Madre mía! ¡No somos unos cobardes! ¡No, mira! ¡Esto lo regaló! ¡No, mira! ¡Ah, qué locos! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No se está llegando! ¡Ay! ¿Cómo ahora? ¡Esta caída en la sangre! ¡ Legal! How about that? ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! No están difícil ¿no? ¡Ahhh! ¿Veremos jamás? No están difícil ¿no? No, no están difícil ¿no? Criaturas, custodian algo. 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 en el río. No sé a qué altura porque cuando me quise dar cuenta solo tenía la cadena en el bolsillo. Necesito que cojáis solo una cuenca, buscadla e intentad disculparos quizás viendo que tenéis parte de su colgante, os deseo hablar con ella o algo. Venga, 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 hay mucho barrio de la leche, lo que no podéis, ¡correr! ¡Corre también, señores! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Hola, buenos días! Aquí está el barrio. ¡Vamos! ¡Vamos! A la policía tienes que ir, ajúntate la cara. ¡Corre, ma! ¡Corre, ma! ¡Corre, ma! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me traigan aquellas personas. ¡Cuidado, atento! ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Qué cojones que hacéis que no estáis pasando! ¡Vamos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Vamos! 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 Una pista, ¿pueden ser de más colores? Porque es que... ¿Qué no se puede saquear en día? Pues todo lo que se puede saquear es lo que se puede hacer. ¿Y la última vez que lo viste? ¿Por dónde ha ido? ¿Qué es la última vez? ¿La última vez? Desde cuando comienza. Todo comenzó en la plaza. Desde que todo comenzó, no le hemos vuelto a ir. Pues sí, estará en la plaza. En la plaza, será. Vuestro líder es que era un poco previo. ¿Cómo podemos reconocerlo? Hola. El tío que más es que formamos jaleos es usted. Es que al líder le tenéis que buscar. Yo no puedo deciros dónde está. Es que me estáis preguntando cosas que yo no sé tampoco. Pero había que preguntarle a ella. No, ella nos ha dicho que le preguntemos a ellos. Le preguntamos a ellos y que busquemos a ellos. Si el líder estará saqueando, pues hay que buscar, saquear, buscar. Y el que esté matando, el que esté formando jaleos es mi líder. Buscar en el jaleo. Vamos hacia el centro. Vamos hacia el centro y ya está. Muy bien. ¿Y qué habéis elegido? De momento vosotros. Me lo veis más confiados. De momento, estos señores hablaron del tipo S, el de la magia negra. Y de momento, han visto que van con vosotros. Confiamos más en usted. ¿Confiamos más? ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa de toda esta mierda? Él. 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 No se ve. ¿Quién ha manchado nuestro honor? Él. Con tres muertes. Sí. Y encima, una de ellas, de un hermano. Yo sinceramente no quiero cargar con eso ni asumir eso. Yo quiero el honor que merezco. ¿No, señores? Totalmente de acuerdo. Y ahora hemos quedado mal encima, delante de su majestad. Entonces, en contra de ese tío, y que rinda cuentas. Ha sido su culpa. ¿Alguien tiene algún número que pueda resultar relevante? Puedo ir probando con una en una, pero es que hay 999 combinaciones y me parece una pérdida de tiempo. No tengo mucha paciencia. A ver, el cofre lo recogí en un callejón que está por aquí cerca, en San Francisco. Quizás allí podríais encontrar algo que os dé alguna pista. Si encontráis algo, me sería de mucha ayuda. San Francisco. El cofre de San Francisco. El resto del grupo. Un zombie. ¿Estáis? ¿Sí? A ver. Abre. No. Espera, espera, espera. ¿Has dicho? Espera. Es que no me fico en estas cosas. Haber cogido el... Soprase. Bien. Bien, bien, bien. Ábrelo. Saca lo que quieras que yo. Pues de la música, ¿no? Pues de la música, por favor. Sí. ¿Puedes leerlo? A ver. A ver. ¿Alguna de vosotros sabe latín? Sí, ¿no? Joder, que antes me acordabas, sabía. Antes me olvidaba. Vale, hacemos una cosa. Sacadle una foto. Si en algún momento encontráis a alguien que sepa hablar latín, que lo pueda traducir en un mensaje. Corriendo al líder. Corriendo. Al líder. Por vuestra vida. ¿Vale? ¿El mío? Ah, vale. El vuestro, supongo. ¿Y cuál es tu líder? A día de hoy no sabes quién es el líder. Bien, debería ser... José, José, José. ¡Sí, tío, joder! ¡Ven, ¿qué tal? ¡Sí, tío! ¡Chicos! ¡Ven! ¡Sí, tío, tío! ¡Mírala! ¿Tenéis permiso? ¡Ay, bueno, güey! No, a ver, tío, tío. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Sí, es que no!